Bienvenidos al especial de TV Noticias PUSE desde la estación científica de nuestra universidad en el Yasuní. El equipo de TV Noticias se trasladó hasta este espacio que le ha permitido a la PUSE ser un referente en investigación. Conoce a la gente, a las instalaciones y hasta a la mascota de la estación científica. ¡Gracias por ver el video! La estación científica de la PUSE cuenta con laboratorios para analizar la flora y la fauna. Trasládase con nosotros a una realidad completamente diferente a la que vivimos en la ciudad. La estación científica Yasuní fue creada en agosto de 1994 cuando el estado de Ecuador otorgó este terreno a la Escuela de Ciencias Biológicas de la PUSE. Ubicada en la provincia de Orellana, en las riberas del río Tiputigni, esta estación de la PUSE se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní y cerca de la Reserva Étnica Guaurani. La estación científica Yasuní es un centro académico de investigación y desarrollo científico a cargo de Miguel Rodríguez, Carla Rivadeneira, David Lazo y Carlos Padilla. La estación de la PUSE en el Yasuní cuenta con laboratorios de botánica y zoología, además de la compañía de su mascota, un tapir que a diario visita la estación junto con su cría. Los visitantes pueden aprovechar para fotografiarla y verla comer. La estación científica Yasuní apoya la actividad científica en los bosques amazónicos del Ecuador. TV Noticias PUSE desde el Yasuní. La fama que se ha ganado el Yasuní por ser mega diverso es una realidad que la confirmamos con el pueblo guaurani. Ellos han vivido aquí haciendo de las hojas su cama, de los árboles su techo y de los troncos sus armas. Ahora, vayamos a las orillas del río Tiputini. Ahora, nos quieren mostrar el saladero. Aún estamos lejos y continuamos caminando. Hay que abrir camino en la selva, tener cuidado en donde pisamos. En los agujeros hay serpientes. En el camino, los guavos nos muestran con qué hacen la chica. Hay que cocinarme. Con la chica. Con qué hacen sus artesanías. Y al fin llegamos. El saladero es un pequeño pantano que los animales visitan para lamer lodo. Se dice que el saladero es nutritivo y rico en sales minerales. Muchas veces, los guavos, mientras los animales se nutren, los cazan. De regreso, las sorpresas fueron los insectos. Desde extrañas arañas. Mil pies. Grandes hormigas. Y coloridos escarabajos. Volviendo a la estación, tenemos la suerte de avistar aves. Hemos llegado. TV Noticias, desde el Yasuno. En medio de la selva, la noche no se ve. Se escucha. La caminata nocturna parece transportarnos a otros escenarios. El Yasuní tiene esa magia. Los senderos están cuidadosamente delimitados. Y ofrecen un estimado de tiempo bastante preciso. Esta caminata duró aproximadamente 90 minutos. La noche tiene como protagonistas a los seres pequeños. Aunque no son tan pequeños. El Parque Nacional Yasuní cuenta con más de 150 especies de anfibios. 655 tipos de árboles. Y la cifra que más llama la atención son los 100.000 especies de insectos en una sola hectárea. En pequeñas áreas se albergan cantidades extremadamente altas de animales y plantas. Para poder ver las especies, es necesario tener paciencia y saber hacer silencio. TV Noticias PUSE, desde el Yasuní. La PUSE se ha preocupado por perpetuar las maravillas de la Amazonía en varios proyectos estudiantiles. TV Noticias conversó con algunas de las personas a cargo de estos proyectos. Miremos. Llegar al Yasuní por tierra implica 10 horas de viaje. En avión, 200 dólares. Y es imprescindible vacunarse para la fiebre amarilla. Necesitas equipo especial y paciencia para conocer toda la fauna y flora del lugar. Pero, gracias a la PUSE, mirar al Yasuní es mucho más fácil. La estación científica alberga estudiantes que trabajan en el proyecto Yasuní en imágenes y en gestión de la información. Y vamos a ver si es que nos vamos arriba arriba. Y esperando también a ver si es que escamba un poquito, yo voy a manejar. Miremos de qué se trata Yasuní en imágenes. El objetivo de este proyecto es claro. Fotografiar todo lo que es la diversidad biológica, la diversidad cultural. También vamos a enfocarnos en lo que es la petrolera, la tala, la cacería. Y tratar de enseñar un poco más a la gente lo que es el Yasuní en sí. Y estamos ahorita desarrollando todo lo que es la fase de campo. Desde enero comenzamos con periodos de campo de 15 días, en los que tomamos fotos de todo lo que podemos. Entonces, ahorita estamos en una parte de fotografía. A partir del próximo mes empezamos a realizar un documental con la comunidad. Y hasta el mes de octubre vamos a estar en la fase de campo. La exposición será en noviembre en el Centro Cultural de la PUSE. Gestión de la información es distinto y tiene a otros estudiantes a su cargo. Nuestro proyecto básicamente es organizar toda la información que se ha producido en la estación Yasuní. Referente a producción bibliográfica, lo que son publicaciones, artículos, libros, tesis de grado realizados por estudiantes de la universidad y otras instituciones. No solo del país, sino instituciones académicas internacionales. TV Noticias PUSE desde el Yasuní. TV Noticias visitó la acción social en el Yasuní. Esta comunidad se llama Guillero, que significa zancudo en español. Su presidente conversó con nosotros. Algunos encargados de estación le dan así víveres, lo que utilicen en la escuela. Y a todos los de la comunidad también ayudan en lo que necesitan. Gracias a ellos los niños aprenden más. Y nos habló acerca de su relación con los voluntarios. Sí, pasan aquí con los niños y algunos vienen a casa a nosotros, les damos a comer lo que nosotros comemos. Ajá. Vienen, toman lo que... sí, no, sí, toman con nosotros. Un voluntario nos habló respecto a su trabajo. Lo que también tratamos de hacer es permitirles aprender inglés en una forma lúdica. Entonces, los sacamos con mi novia para hacer un juego. Tomamos un balón y les dejamos decir... Hola, mi nombre es Brian, o cualquiera que fuera su nombre. Y tienen que pasar el balón de una persona a otra. Y hacer lo mismo que se repita una y otra vez en todo el grupo. Ellos empiezan a entender poco a poco lo que sucede y qué se les está enseñando. La necesidad de enseñarles inglés es un gran reto para nosotros. Porque siempre hay lugar para ayudar a los demás. TV Noticias PUSE, desde El Yasuní. Agradecemos a Hugo Navarrete, Miguel Rodríguez, Carla Riva de Negra y Carlos Padilla por facilitar la movilización del equipo de TV Noticias en la Estación Científica. Y esto ha sido todo en nuestro especial Desde El Yasuní. Visítanos en nuestra página en Facebook. Y recuerda, TV Noticias PUSE, desde El Yasuní, pensado para ti. El Yasuní, pensado para ti.